Productos frescos y de calidad fueron vendidos en la feria navideña que se llevó a cabo en el Parque Otocasco, la cual fue organizada por el Ministerio de Economía Familiar. En esta se ofertan distintos productos que complementan la cena de Nochebuena, de las y los jinoteganos. Es una feria navideña que siempre el Ministerio de Economía Familiar, en conjunto con la alcaldía municipal, coordinan ambas instituciones para poder darle a la población, traer productos desde el campo del productor al consumidor directamente sin pasar por intermediarios para que ellos puedan comprar aquí la gallinita, la carne de cerdo, la de rey, fruta, verdura, para que ellos ya realicen la cena navideña. Viene beneficiar al productor porque ellos ya venden a un precio solidario al consumidor y el consumidor invita a irle a comprar a un intermediario, le compra al productor un precio acabadito de cortar y de traslado del campo a la mesa. Carnes, verduras, al igual que gallinas y otros productos, son los que fueron ofertados en esta feria, donde las y los comerciantes pueden ofrecer sus productos a precios solidarios para la población. Estoy ofreciendo los dulces de leche, de leche, fresa y café. ¿Estos son realizados aquí en el departamento? Aquí en el departamento de Ginoteca. ¿Cómo es la preparación de estos? Estos dulces son leche, azúcar y... solo leche y azúcar. Y depende del sabor, porque si es de café, de leche a café, extracto de café. Si es de fresa, la fresa se pone a licuar, a cocer y va a gustar el sirope. Y si es de maní, de maní, si es de leche, solo lleva vainilla. ¿A qué precio los tiene? A veinte, Córdoba, pero estoy dando en oferta tres por cincuenta. ¿Y qué le parece a usted la realización de esta feria? Buenísima. ¿Por qué? Ah, porque uno da a conocer su producto y la gente que ya lo conoce. Bueno, estamos ofreciendo lo que son los productos del programa productivo alimentario. Estas ferias están siendo organizadas mensualmente y además han sido trasladadas a los municipios del departamento. Con imágenes de Carlos Castro, les informó Joel Duarte.